Hoy, 27 de agosto de 2024, publicamos Avalancha Invisible y también Canibalismo Celeste. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio arroba gmail punto com. Por el momento y por un problema técnico no nos es posible publicar nuevos audios en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music, pero puede usted escuchar audios históricos en estos espacios bajo Enrique Gannem, sitio oficial. Gracias por su apoyo.